Como bien decía la presentadora, estamos en esta mesa APEC, que puede sonar bastante extraño, una mesa APEC, porque una mesa APEC en Puerto de Edad. Y tiene que ver, les hago una pequeña introducción de cómo llegó APEC a Puerto de Edad. A mí me ha tocado, por motivos profesionales, tener, a diferencia de los caballeros, de la bella acompañante que tengo a mi izquierda, una corta relación con APEC, pero ha sido bastante fructífera en términos, sobre todo, regionales. Me tocó viajar con la Presidenta Bachelet a un par de sesiones, una en China, otra en Vietnam. Y en la última de Vietnam, que fue el año 2017, si no me equivoco, ya estaba anunciado, ya se había prometido por el presidente Piñera que la versión 31, que es la que viene el próximo año, iba a ser acá en Chile. En ese tiempo, con el embajador Mario Artaza, le propuse, y se propuso él también, traer buena parte de la APEC a regiones. Y que Valparaíso fuera el corazón de esto. En ese tiempo, era esta campaña presidencial, y comprometimos a los candidatos de ese entonces, el actual presidente Sebastián Piñera, y al actual senador Alejandro Aguillé, a que Valparaíso tuviera un rol relevante en esta 31 APEC. Y eso fue concedido por el Canciller Ampuero. Este año van a traer la reunión de ministros de comercio, que es la segunda más importante luego de la reunión de líderes. Va a ser acá en mayo de 2019. APEC tiene, es más que un evento de reuniones y negociaciones comerciales. Tiene una multiplicidad de ámbitos culturales, de cooperación, educacionales, que nos va a explicar acá también nuestros reputados invitados. Bueno, quería dejar con ustedes primero, por lo mismo, al profesor Manfred Wilhelmi, uno quizás de los que más conocen y más saben de la relación con el Asia-Pacífico, para que veamos todos los, algo hoy en su presentación, todos los miedos que hay de que esta APEC pueda caer en la irrelevancia de toda esta amenaza del proteccionismo, y en qué pie estamos como país, frente a este monstruo que crece y crece, pero que ojalá no termine por asustarnos. Manfred, por favor. Buenos días y muchas gracias a Carlos Vergara por esta introducción. Para orden, preparé un texto y creo que, dado que el tiempo es escaso, lo mejor es que lo exponga en forma completa y luego, en una segunda parte, espero que tengamos un diálogo. Se trata de un desafío complejo que puede beneficiar a Chile, pero al mismo tiempo está asociado a riesgos significativos. APEC enfrenta el riesgo de convertirse en un foro relativamente irrelevante si no enfrenta serios problemas de la coyuntura político-económica internacional. Por otra parte, en la medida que los miembros, especialmente la economía, no se habla de países sino que de economías que preside, lleven a estos dichos problemas, APEC correrá un segundo riesgo que ya han enfrentado otras agrupaciones, G20, que está bajo coordinación argentina, G7, de sufrir una crisis por falta de consenso en cuestiones centrales de la agenda. Mi tesis es que es preferible que corramos el segundo riesgo a que corramos el primero. Este dilema exigirá a fondo a la diplomacia chilena en este el mayor compromiso internacional del gobierno del presidente Piñera, como él mismo ha señalado. Un poco de historia. Chile ingresó a APEC en la época del llamado, comillas, milagro del este de Asia. Este es el título de una famosa publicación del Banco Mundial en 1995 sobre el extraordinario proceso de desarrollo en esa parte del mundo. Unas pinceladas de caracterización de la época. Seis ideas. Primero, el auge de la cooperación e integración transpacífica. Cuando Chile ingresó a APEC, el foro tenía cuatro años. En la cumbre de Seattle, presidida por Bill Clinton, los líderes declararon que la solicitud de admisión de Chile era bienvenida. En general, reinaba el optimismo propio de la primera fase de la posguerra fría. La segunda cumbre de APEC, con participación del presidente Frey, formuló las metas de Bogor, un lugar en Indonesia, uno y dos, a alcanzarse en los años 2010 y 2020, respectivamente, mediante una amplia liberalización de los intercambios entre los miembros desarrollados y todos los miembros de APEC. O sea que nosotros vamos a presidir el foro a un año de tener que cumplirse la segunda meta de Bogor, amplia liberalización entre todos los 21 miembros. Claramente prevalecía la idea del Pacífico como la mega región, con marcada vocación de prosperidad para los países, economías y sociedades integrantes en el marco de la globalización en marcha en aquellos años. Y hoy día, asediada una serie de circunstancias. La segunda idea era la época en que las economías del este de Asia registraban altísimas tasas de crecimiento, en muchos casos de dos dígitos, menos Japón que ya había dejado atrás esa etapa. Tercero, estaba en desarrollo una creciente interdependencia regional de facto, principalmente sobre la base de formación de cadenas internacionales de agregación de valor. O sea, se estaba produciendo una integración protagonizada por fuerzas de mercado más que por actores oficiales, como era el caso para contrastar de la Unión Europea. Cuarto, a nivel global, imperaba una visión positiva de la evolución del comercio internacional, tema que Alejandro Jara va a desarrollar. Había culminado la ronda uruguay del CAT en el acuerdo de Marrakech y se fundó la OMC como sucesora del referido acuerdo, elevándose el nivel de institucionalización multilateral de las relaciones comerciales. Quinto, se había reanudado el proceso de reformas económicas en China que había sufrido un estancamiento luego de los hechos de la plaza Tiananmen de 1989. Y por último, había llegado la paz a la subregión de Indochina, normalizándose las relaciones entre Vietnam y sus vecinos luego de largos y trágicos enfrentamientos en países como Camboya, por ejemplo. Ello permitió la expansión del foro de cooperación e integración del sudeste asiático, el ASEAN. Después, la crisis financiera 1997 al 99 fue un interludio, afecto monota de la crisis, pero no contribuyó de manera relevante a encararla y superarla. Ahí ya tuvimos un primer problema de un atisbo de irrelevancia relativa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tuvieron los roles protagónicos junto a países de la región que cooperaron con ese fin destacándose entre ellos China. Pero, como advirtió en la época el canciller José Miguel Insulza, había que esperar que la crisis pasara, no precipitarse desahuciando prematuramente la apertura hacia el Asia Pacífica. Efectivamente, la recuperación llegó, marcada sobre todo por el creciente protagonismo chino. En 2001, China logró su objetivo de ingreso a la OMC. Ese mismo año, se iniciaron nuevas negociaciones comerciales multilaterales conocidas como la Ronda de Desarrollo de Doha por el lugar en Qatar. En ese contexto, Chile presidió APEC 2004 bajo la conducción del presidente Ricardo Lago. APEC 2004 fue un ejercicio exitoso en que se conjugaron los mejores esfuerzos de nuestra diplomacia de los empresarios en el Consejo Consultivo ABAC y la reunión ampliada CEO Summit. En ABAC surgió la propuesta de un tratado amplio de libre comercio de la región Asia-Pacífico. Se trató de impulsar esta iniciativa bajo APEC a pesar que en términos del camino trazado en los años anteriores se postulaba un mega acuerdo preferencial. Esto es clave vinculante en circunstancias que APEC tenía como principio la acción concertada de los miembros. Cada uno de ellos ejercería unilateralmente pero tomando en consideración a sus socios y sus facultades de abrir su comercio no solamente a los demás miembros sino al mundo entero. Vale decir APEC nunca partió preconizando acuerdos de tipo preferencial. En la época también Chile avanzaba por la senda bilateral preferencial también inicialmente ajena a APEC como acabo de decir mediante acuerdos comerciales con países como Canadá Corea y otros. O sea los planteamientos originales de regionalismo abierto tuvieron un grado de adhesión efectiva más bien limitado. Pocos años después vendría la gran crisis financiera originada inicialmente por las llamadas hipotecas subprime la caída del banco Lehman Brothers en Estados Unidos que daría la vuelta al mundo causando una recesión y poniendo en evidencia las falencias de la globalización económica en curso por ejemplo en materia de gobiernos corporativos y de regulaciones de las instituciones financieras. De esos años 2008 en adelante nacen las tendencias neoproteccionistas y sus secuelas de agitación populista la disminución relativa del tranco de la locomotora china conocida como comillas nueva normalidad obviamente un eufemismo y el énfasis en los bloques comerciales con exclusiones significativas como el Trans-Pacific Partnership o TPP versión económica del llamado pivote asiático de la administración Obama que excluyó a China y el movimiento East Asian Summit o ASEAN más 6 expresado en las negociaciones para constituir otro bloque el Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP excluyendo a Estados Unidos pero incluyendo a la India esto último obviamente contribuyó a desdibujar la concepción Trans-Pacífica en todo esto el papel de APEC no ha sido central ya que el foro se ha limitado a señalar que estas iniciativas pueden considerarse comillas Building Blocks ladrillos de una estructura regional o comillas Pathways senderos hacia la lamentada zona amplia de libre comercio de la región un activo lobbying latinoamericano logró que entre los caminos hacia esa meta se considerara también la Alianza del Pacífico el riesgo de irrelevancia relativa de APEC surge desde el momento que al foro le resulta difícil enfrentar el proteccionismo del gobierno de Donald Trump su política de America First su preferencia por los bilateralismos su enfoque mercantilista del comercio internacional y su decisión de ir a una guerra comercial con la República Popular China en estas circunstancias diseñar y ejecutar un año APEC como si los hechos mencionados no fueran amenazas centrales a la trayectoria de 30 años del foro no sería una buena política limitarse a impulsar las prioridades como las que ha escogido nuestro gobierno agenda digital pymes rol de las mujeres en el comercio está perfecto pero sería en mi opinión renunciar a la oportunidad para que pudiéramos junto con otras economías intentar un rescate de la relevancia del foro APEC procuraríamos situar en la agenda formal las preocupaciones reales que igual se manifestarán en la diplomacia informal de pasillos reuniones bilaterales y de subgrupos dentro de APEC reuniéndose fuera de la sala ha habido advertencias en este mismo sentido primero los empresarios tengo aquí el último informe de los empresarios agrupados en el consejo consultivo de la APEC el ABA ellos han entendido su responsabilidad precisamente en estos términos la carta al primer ministro de Papua Nueva Guinea que preside el foro hasta dos semanas más o una semana que transmite a los gobiernos el informe de los empresarios dice que el primer y más importante asunto de preocupación regional es el aumento de las tensiones comerciales es una necesidad comillas crítica hacerle frente antes que desciendan a una debilitante ronda de medidas proteccionistas y comprometería los fundamentos sobre los cuales las economías y las empresas han prosperado por décadas uno dice ¿cómo es posible que habiendo entre estos empresarios tres representantes de Estados Unidos se haya podido acordar este lenguaje tan fuerte explicación es una conjetura mía ninguno de los tres empresarios el señor Cantor de Moody's el señor Price de UPS la señora Sivanovich Smith de NSR ninguno de los tres norteamericanos fue designado por el presidente Donald Trump y en el departamento de estado hay muchos artículos sobre esto reina un desorden relativo y es probable que hayan tenido un cierto espacio para poder en esas circunstancias dar el consenso para este lenguaje segundo el informe State of the Region de la Red Peck el informe más influyente entre los líderes de opinión de toda la región coincide con lo anterior al concluir que el proteccionismo las medidas unilaterales y la guerra comercial al margen de la normativa vigente es el mayor de los riesgos económicos que enfrenta Asia Pacífico por último entre los especialistas me permito citar a una que simplemente Alejandro Jara conoce que es Mari Pangeso de Indonesia quien fuera candidata a la dirección general de la OMC en un artículo entre paréntesis y muy buena amiga de Chile Mari Pangeso en un artículo en East Asia Forum del 15 de octubre ella corrobora que las políticas del gobierno de Donald Trump constituyen la mayor amenaza al sistema global de comercio basado en reglas que desde mediados del siglo XX venía progresando en términos de estabilidad y equidad de los intercambios concluye llamando a los líderes de diversas regiones convencidos del valor que tiene la normativa comercial internacional a realizar esfuerzos concertados para salvaguardar el futuro del mismo yo no podría estar más de acuerdo y pienso que es algo que nosotros como Chile deberíamos situar en el centro de la agenda de APEC 2019 muchas gracias quiero agradecer al profesor Bill Helmy como bien explicaba el APEC más allá de la foto oficial de los presidentes que es como el el broche de de la reunión lo verdaderamente importante en APEC pasa durante todo un año el presidente Piñera está viajando este lunes viaja primero a la reunión de Asian y va a estar el 18 en Papúa Nueva Guinea en Port Morrisby que es donde se cierra la APEC número 30 y al día siguiente el día 19 de este mes se hace el traspaso oficial a Chile ahí se inicia de forma oficial repito el año APEC chileno por lo que hay sucesivas reuniones durante todo el año que culminarán en noviembre de 2019 con la reunión de líderes que será en Santiago entiendo que hasta el minuto en Espacio Riesco dicho eso quiero dejar con usted Alejandro Jara alguien que ha estado en todo esto desde su inicio ha trabajado con el expresidente Frey fue director adjunto de la Organización Mundial de Comercio bueno quien soy yo para presentarlo pero por favor Alejandro quien nos va a hablar de estos riesgos y sobre todo de los alcances del proteccionismo que puede sonar bastante ampuloso quizás pero como bien dice el profesor Bill Melhine uno no se puede evadir de esta realidad de la presencia de Trump en la guerra comercial y los nuevos marcos regulatorios que hoy día complejizan toda esta gran apertura que ha habido hacia el Asia por favor profesor Alejandro muchas gracias Carlos buenos días a todos gracias a los organizadores por invitarme es una imprudencia pero en fin trataremos de cumplir lo mejor posible digo que es una imprudencia que me hayan invitado pero en fin hay imprudencia más grande entre las cuales estoy yo no se preocupen como se ha dicho la PEC es una cosa muy compleja con muchas reuniones durante todo un año de distintos sectores que produce mucha cooperación entre los países y que culmina en una reunión de los líderes obviamente nuestra relación con los países de la cuenca del Asia Pacífico es muy importante no se circuncribe necesariamente a la PEC va mucho más allá de eso pero no deja de ser muy importante creo como ha dicho Manfred que hay unas cosas que son insorlayables que tienen que discutirse durante la reunión de la PEC a lo largo del próximo año y culminar en la la discusión de los líderes y el gobierno de Chile ha puesto como dueño de casa ejes que están muy claros en su sentido etcétera pero creo que el contexto en el que se va a producir esta reunión es como se ha dicho de una guerra comercial de una crisis del multilateralismo que no solamente afecta el plano comercial sino que el medio ambiente el acuerdo París y otras esferas de la cooperación internacional y por lo tanto la necesidad de encaminarse una reforma en el plano comercial de la organización mundial del comercio buscar agendas buscar puntos de encuentro si no se produce esa discusión yo creo que ahí se corre el serio riesgo como dice Manfred de la irrelevancia y sobre todo por el carácter que tiene la reunión de los líderes los líderes se reúnen un día se reúnen entre ellos solos en una sala contigua están un asesor por líder ya no tienen ministros papelitos nadie que les diga nada los líderes discuten de la declaración final apenas el 5% de lo que sale de la declaración final que ha sido negociada por gente como yo que hemos sido burócratas asesores etcétera entonces negociamos el texto pero los líderes escuten una parte muy pequeña y me parecería realmente increíble si en ese día al menos parte de esa discusión de los líderes no sea esto y no porque sea incómodo hay que sorrayar la discusión porque es uno de los momentos importantes donde van a estar grandes potencias como China y Estados Unidos que están directamente involucrados en este en este contexto de conflicto y además poder sensibilizar a los demás líderes de una cosa cuando hay una guerra comercial entre grandes potencias cuando hay una pelea entre elefantes son las hormigas los gatos y los ratones que terminan también pisoteados y a lo mejor más gravemente por lo tanto tenemos un interés en poner el tema para defender nuestros intereses a mí me me interesa por el momento un primer tema de tres dimensionar de qué estamos hablando de qué proteccionismo estamos hablando y esto creo que es importante porque no viene de ahora no es de Trump viene de antes viene de la crisis financiera del año 2008 de la crisis llamada subprime la secretaría de la OMC monitorea las medidas restrictivas al comercio a partir del año 2008 2009 y ha producido informes ahí está el link con el último pero muy al comienzo de la crisis tres, cuatro años después estamos hablando 2012 2013 en uno de los informes de la secretaría mide el stock el impacto que tienen las medidas proteccionistas el stock de medidas y ya en ese momento las medidas proteccionistas acumuladas afectaban aproximadamente al 3% del comercio mundial y el 3% del comercio mundial para que tenga una idea equivale a todo el comercio de África o a todo el comercio de India sumado al de Brasil y pocos años después en un nuevo informe la secretaría dice esa cifra de tres ahora es de 5% y después la secretaría dejó de medirlo porque esto resulta muy incómodo para los países seguramente le dieron el recado por favor no sigan alarmando estamos muy por sobre eso y eso se ha acelerado en el curso de los últimos 12 quizás dos años a raíz de la nueva administración de Estados Unidos las acciones que ha tenido y las reacciones que han habido por otros países entonces estamos en una situación que empieza hace varios años que se acelera pero se va acumulando y esto es sumamente grave sumamente serio por ejemplo en lo que va del mes de octubre del año pasado al mes de mayo de este año en el curso de esos seis meses se adoptaron medidas restrictivas del comercio por valor de más o menos 85 mil millones de dólares es decir en seis meses en el mundo se adoptaron medidas que superan lo que son las exportaciones anuales de Chile esas son las dimensiones de lo que estamos viviendo ahora bien veamos por ejemplo quienes son los países más afectados y he tomado una muestra de unos pocos países y las cifras muestran claramente China es el país que más ha sido afectado por medidas restrictivas aplicadas por otros la Unión Europea le sigue y después Estados Unidos puse a Brasil Argentina a Chile para ilustrar el punto lo que China percibe entonces que a partir del año 2008-2009 el resto del mundo ha adoptado medidas restrictivas del comercio que impactan mayormente a su economía en relación con las demás ellos tendrán algo que decir al respecto qué países adoptan la mayor cantidad de medidas para aquellos mismos países de la lámina anterior Estados Unidos el que más ha adoptado medidas restrictivas del comercio mil ciento y tanto seguido la Unión Europea muy de lejos 785 y después China Brasil y Argentina que están más o menos en un mismo nivel y Chile esta carrera la va perdiendo felizmente medidas que los países han adoptado para liberalizar comercio y aquí curiosamente el país que más medidas han adoptado para liberalizar comercio aparece en esta lámina Brasil porque creo que había un esfuerzo importante en estos últimos meses de la administración Temer en Estados Unidos de Estados Unidos de Brasil que diga liberalizar abrir más la economía pero nuevamente se ve los esfuerzos de liberalización que han hecho China más que Estados Unidos más que la Unión Europea Europea etcétera entonces también creo que eso ilustra los esfuerzos que los países están realizando y a propósito de eso pero sí que también están en las láminas anteriores estas son cifras de otra base de datos la Secretaría de la OMC que es más completa y más actualizada que la de la OMC es de una entidad que está dirigida por la Universidad de St. Gallen en Suiza Global Trade Alert entonces resumen el país más afectado China el país que más medidas restrictivas ha aplicado a comercio Estados Unidos y curiosamente el país que más medidas liberales ha aplicado entre estos que he señalado en esa lámina está Brasil pero vuelvo a la primera lámina y pienso en Chile Chile ha sido afectado por 1.183 medidas restrictivas del comercio y me pregunto ¿sabemos cuáles son las medidas? ¿sabemos cuáles son las empresas afectadas? ¿sabemos cuál es el impacto que tiene este sobre el empleo? Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo porque la respuesta es sabemos algo pero no lo sabemos todos de mirar tras estas bases de datos y ver en qué consiste la medida y ver el real impacto que ha tenido para también con ello nosotros poder articular agendas y poder actuar sobre una base fáctica que sea cual que sea que nos dé un sustento a nuestras posiciones para defender la no discriminación para defender la liberalización del comercio segundo tema muy brevemente chile no está ajeno así como creo que ningún país en el mundo quizás con la salvedad de Corea del Norte y eso a lo mejor puede cambiar de una tendencia global de nuestras sociedades que evolucionan de ser sistemas económicos que están estaban más diseñados para proteger al productor evolucionar a proteger más al consumidor todo lo que sea salud medio ambiente estabilidad financiera la preocupación por tener mercados competitivos mercados abiertos normas sobre construcción normas relativas a la educación etcétera todo va orientado a proteger más al consumo y esto inevitablemente lleva a un aumento de la actividad regulatoria independientemente de la ideología que tengan los gobiernos en particular creo que esto es universal como como tema pero obviamente este tipo de medidas que se adoptan pueden ser más restrictivas del comercio que lo necesario o pueden encubrir discriminaciones arbitrarias o pueden implicar una protección al producto nacional sobre el producto extranjero por lo tanto impedir que se pueda competir sobre la base de una cancha pareja y a veces estas regulatorias se hacen bien y a veces se hacen menos bien por ejemplo en Chile tenemos una política pública combatir la obesidad etcétera se ha traducido en el etiquetado de alimento que a mí me parece atroz en cuanto a instrumento para lograr la finalidad que se persigue se puede hacer mucho mejor y ha sido motivo de quejas y ha sido motivo de observaciones por parte de los demás países respecto el impacto que esa medida tiene por lo mismo creo que hay que tener mucho cuidado como instrumentamos políticas públicas en esta actividad regulatoria y tratar de hacerlo bien y tratar de usar la base científica para aquilatar evaluar los riegos y hacer de tal manera de evitar discriminaciones y de evitar medidas más restrictivas de comercio que lo necesario por lo tanto aquí hay una amplia esfera de cooperación internacional para junto con otros países poder armonizar normas o poder coordinar normas por ejemplo Estados Unidos no permite que se importen automóviles de Europa que no cumplan con los estándares de seguridad que tiene Estados Unidos eso es como decir que Mercedes bien no construido en Alemania no puede circular a Estados Unidos porque es un automóvil relativamente inseguro y la inversa también es cierto en Europa los automóviles tienen que tener los estándares europeos y por lo tanto los estándares americanos no sirven ahora yo creo que mirado nuestro punto de vista los dos son igualmente buenos seguros y podría muy bien un acuerdo de reconocimiento burto de que los estándares de uno son también válidos en el otro en el otro país esa es una manera de hacer cooperación internacional ¿por qué no podríamos los países de la alianza del pacífico ya que tenemos empresas que han invertido en los otros países para producir alimentos ¿por qué no tener un solo etiquetado? y evitar el absurdo que implique que cuando mi producto va a otro mercado usted yo tenga que reetiquetar se puede haber una disminución de los costos de transacción muy importante en todo plano y por lo tanto creo que aquí en el APEC en la alianza para el pacífico en el TPP nosotros debemos encaminarnos a poner en la agenda mayor cooperación para instrumentar mejor las normas para cumplir con políticas públicas con la cual estamos todos de acuerdo por cierto tercer tema todos creo que conocen la historia de un iPhone o de una motocicleta Harley Davidson o de un avión con productos que tienen partes piezas y en software etcétera que está hecho en distintas partes del mundo por ejemplo una Harley Davidson que aspecto de la cual que es un producto esencialmente norteamericano y ha sido uno de los productos que siempre la Unión Europea selecciona cuando tiene la posibilidad de retaliar contra Estados Unidos comercialmente usted que más o menos el 70 80% de esas motos están hechas en otras partes del mundo no en Estados Unidos el iPhone que dice que su último lugar de fabricación fue China resulta que el valor agregado en China es más o menos el 10 menos del 10% para qué decir un avión parte si piensa que viene en muchas partes del mundo entonces puse aquí también en la lámina un automóvil de marca Renault que se fabrica en Argentina es altamente probable que tenga una caja de cambio que está fabricada por una empresa aquí en los Andes core mecánica que viene produciendo caja de cambio para Renault hace muchísimos años ellos fabrican más de 30.000 cajas al año es fantástico eso es parte como se organiza hoy día la producción entonces en distintos lugares en distintas jurisdicciones se hacen partes piezas o hay un aporte por ejemplo con aplicaciones etcétera que van integradas en un producto final entonces uno se pregunta ¿es un iPhone de Estados Unidos o de China? ¿de a dónde es? uno puede llegar a la conclusión que realmente está hecho en todo el mundo esto me lleva por ejemplo a decir Chile que muchas veces si estamos exportadores de materias primas no agregamos mucho valor yo recuerdo hace muchos años un amigo común Francisco Prieto economista chileno hizo una investigación y dijo un racimo de uvas chileno puesto en Nueva York se vende en tanto y desglosó el precio el productor recibe aproximadamente el 10% del precio final el resto ¿qué es lo que es? controles de calidad fumigación empaque telecomunicaciones los servicios legales nosotros los abogados también van a ir servicios financieros marketing etcétera o sea la verdad es que estamos exportando hay un encadenamiento de servicios que hace posible la exportación de esa uva ¿qué estamos exportando? y de cada dólar el 10% corresponde a la materia prima ¿estamos exportando servicios o estamos exportando uva? de hecho los portadores de fruta de este país no hacen fruta ellos compran ellos ponen las normas de calidad y compran el producto que lo exportan ellos organizan la cadena de servicios y Chile es eso es fundamentalmente servicio y eso se produce en distintos sectores industriales por lo tanto eso de que exportamos materia prima no agregamos valor es muy muy relativo bueno esto significa que los productos pierden su nacionalidad y esto implica es importante por lo tanto medir el comercio en términos de su valor agregado Estados Unidos dice que tiene un déficit enorme con China 500 mil millones de dólares si mido el comercio en términos de valor agregado ese déficit se reduce más o menos a la mitad y sube el déficit que Estados Unidos tiene con Malasia con Corea con Japón etcétera pero medir el comercio en términos de valor agregado da una medición que es mucho más exacta mucho más refleja mejor la realidad de las cosas y volviendo al Asia dado que el Asia es central en esto que se llama las cadenas globales de valor medir el comercio en valor agregado con el Asia es fundamental y que además nos da la dimensión de poder nosotros buscar insertarnos en esas cadenas globales de valor esto es un cambio fundamental para lo cual existe alguna información que está siempre mejorando que permite entonces apreciar las cosas en términos de su valor agregado es como cambiar la televisión en blanco y negro o una televisión en color esa se proyecta la misma imagen pero es mucho más rica la imagen en color y este entonces es mi tercer mensaje para hacer frente a este proteccionismo hacer mejor cooperación internacional tenemos que tener mejores instrumentos de cooperación y parte de ello implica pasa por contar con los datos y contar con maneras de medir las cosas de forma mucho más correcta les pido un aplauso para Alejandro muchas gracias Alejandro como tercera expositora tenemos a Wong Young Min quien tiene un perfil bastante particular ella es doctora en literatura latinoamericana trabaja en instituto de historia en la universidad católica organizadora de los seminarios coreano-chilenos seminario de integración de textos coreanos y esquema ha hecho por la integración con el Asia-Pacífico sobre lo mismo Wong Young me gustaría saber qué tan distintos somos qué tan parecidos somos y de qué se trata esta APEC más allá de Donald Trump del comercio de las cifras duras que es muy importante pero también hay otra parte muy relevante que tú nos vas a explicar más de la ICADES hola buenos días gracias por la invitación un gusto por estar acá y ayer escuchamos la clase magistral de la inauguración del filósofo y ensaista italiano no mucho la utilidad de lo inútil y yo no soy economista ni politóloga pero espero que lo que la charla de hoy día sea útil y sacamos la utilidad de lo inútil y no sería ambiciosa mencionar abarcar todos los 16 países de Asia entre 21 miembros de APEC y me voy a enfocar principalmente en China y Corea y Japón y no sólo por ser socios comerciales muy importantes para Chile ni por mi enfoque personal sino también yo creo que esos países son principales también por la mayor diferencia cultural que tiene Chile y o América Latina empiezo mi charla con un par de preguntas ¿alguna vez te has referido a un japonés o coreano como chino? varias veces ¿y por qué crees que todos los chilenos le dicen chinos a todos los asiáticos? te lo dejo a Virgen ya ¿y sabe la diferencia entre APEC y Asia? y funcionalmente los términos de Asia y Pacífico son diferentes Asia Pacífico se utiliza comúnmente para definirse en el contexto del negocio a los países organizadores en la región económica de Asia y Oceania y en cambio Asia se utiliza para describir la pertenencia cultural las diferencias y las comunidades raciales o étnicas de la región es un término que hace referencia a una esfera cultural con patrones comunes en otro término sinósfera pero no homogeneiza la característica particular de cada país en Chile ambos términos se utilizan indistintamente muchas veces ya sea por falta de conocimiento o apatía otro ejemplo sería cuando las noticias mencionan a Kim Jong-un se enfocan en la amenaza nuclear o las características políticas del régimen pero pocas veces se distingue a Corea del Norte de Corea del Sur por otro lado los asiáticos también utilizan indistintamente los términos América del Sur y Latinoamérica Wayne Miller profesor de historia de la Universidad de Londres revela que este problema es recurrente en sus palabras pienso que cada vez hay más atención hacia la península coreana principalmente por dos razones primero los problemas nucleares asociados a Corea del Norte y segundo el crecimiento cultural y económico de Corea del Sur sin embargo en ambos casos se tienden a ignorar la historia se han construido hasta ahora ambas Coreas es esencial para entender cómo estos países se han construido hasta ahora sus palabras evidencian que la generalización de lo asiático en Chile además de una curiosidad de la península coreana es una tendencia actual y por qué hice esta pregunta y referentes a lo chino y lo referente a la península coreana existe un paradigma en tanto la conexión entre Asia y Latinoamérica que no ha traído mucha atención y no se tiene en cuenta la relación internacional con Asia en este contexto de mundo globalizado y más allá de las relaciones económicas que se tienen con esta región el entendimiento cultural es fundamental para funcionamiento efectivo de las relaciones políticas económicas se habla mucho de la región sin embargo con prejuicio imaginación en otras palabras a través del orientalismo latinoamericano ahora siendo una conexión directa con Chile y América Latina mucha gente desconoce que Corea del Sur estuvo bajo una brutal dictadura militar hasta finales del 80 tampoco se dan cuenta que el desarrollo económico de Corea del Norte estaba muy por encima de Corea del Sur hasta los años 70 y además de tener conexiones con países de todo el mundo especialmente con aquellos desarrollados y subdesarrollados que lo veían como un modelo si bien existe un conocimiento más profundo en las relaciones políticas económicas con Asia esto se contrasta con la distorsión a la historia y cultura existe una masiva literatura sobre Asia y Occidente especialmente sobre las relaciones entre Japón o China y Estados Unidos pero hay muy poco publicado sobre la relación entre la región asiática y la región América Latina a pesar de que Asia y América Latina se entienden como realidades tan lejanos podemos hacer paralelo histórico entre ambos en 1492 Cristóbal Colón llegó a América Latina mientras que en 1602 Mateo Ricci realizó el primer mapa mundi chino al estilo europeo con colaboradores en mandarín con esto me refiero a que ambas regiones ya tenían contacto con el mundo occidental entre los siglos XV y XVII siglo en que proliferaron los contactos comerciales tanto formales como informales entre ambas regiones en la segunda mitad del siglo XIX a ver opción estuvo marcado por el imperialismo de Europa y América del Norte que se expandieron con un tamaño y poder sin precedente mientras que durante el año 1800 y 1900 se dan los procesos de independencia de América Latina en ese mismo periodo comienzan los contactos militares y o invasiones de occidente al mundo asiático los cambios siempre generan conflicto mientras el progreso y la represión muchas veces resultan ser dos caras de la misma moneda El complicado camino de Japón hacia la modernidad a finales del siglo XIX puede ser considerado una revolución multifacética pero usar modelos sobre los imperialismos europeos para describirlo oscurece los enormes y contradictorios cambios ocurridos en Japón Los reformistas asiáticos sabían que el noreste de Asia tendría que adaptarse a la agresiva modernidad de Europa Norteamérica y Japón pero también querían retener sus tradiciones culturales mientras estas sirvieran a sus propósitos nacionales esto en el marco del cambio hegemonía de la política local e internacional En el siglo XIX esta posición reformista gradualmente perdió relevancia ya que muchas élites abocaron fuertemente por un cambio revolucionario Las élites chinas y coreanas rápidamente adoptaron el vocabulario compartido de la modernidad originado mayormente en el Japón la restauración de Meiji que se vuelve el poder hegemónico de Asia en detrimento de China También comenzaron a desarrollar una visión progresiva de la historia una forma de entenderse a sí mismos como nación estado entre iguales capaces de compartir con Occidente y ya no como el reino central depositario de la virtud confuciana parte de la filosofía fundamental de Asia hasta hoy Adentrándose al siglo XX los lazos entre las dos regiones son más profundos y fuertes de lo que la mayoría de la gente puede llegar a pensar La conexión se remonta al siglo XVI cuando los galeones de Manila comenzaron a transportar especias sedas y otros bienes entre dos colonias españolas México y Filipinas que a su vez se convirtió en una sociedad híbrida compuesta por influencias culturales asiáticas e ibéricas Ya en el siglo XIX los trabajadores japoneses comenzaron a emigrar a América Latina principalmente a Brasil Perú y México y al mismo tiempo los trabajadores chinos ayudaron a construir redes aerobiarias en Perú Cuba y México ¿Pudo ser este el momento en que la imagen conceptual de lo chino como trabajadores inmigrantes comenzó a utilizarse para denominar a todos los asiáticos? En el siglo actual y con el cambio de la hegemonia internacional posterior a las guerras frías se debe tener en consideración la posición en el contexto mundial que ocupan las regiones asiáticas y Latinoamérica La mayoría de los países de Asia y América Latina ocupan la escalona intermedio en medio respecto al poder internacional también una cantidad sustancial de recursos humanos y naturales además de tener influencia internacional posibilidades expansivas para el desarrollo futuro y ser capaces de ejercer influencia nacional con sus fronteras esto se ha traducido en gran medida en una estrategia de cooperación mutua en que Asia del Este y América Latina están en busca de la una de la otra están buscando fortalecer los lazos económicos a través del comercio y la inversión vía una organización como APEC por medio de acuerdos bilaterales formales están compartiendo información e ideas sobre experiencias comunes como la imposición de reforma drástica de la política neoliberal y la crisis monetaria de los años 90 como resultado de todos estos factores también existen vínculos culturales y las experiencias compartidas que han estimulado la investigación académica sobre las interconexiones e interacciones entre Asia y América Latina en resumen Asia del Este y América Latina tienen historia tradiciones e intereses comunes se enfrentan a algunos problemas con características parecidas una idea que impera es que tienen recursos suficientes para ejercer un impacto significativo y creciente al modelo del orden posguerra fría al unirse pueden aumentar su influencia significativamente a su vez el aumento del intercambio económico y la proliferación de las relaciones políticas y diplomáticas revela la importancia de la necesidad de entender esta esfera cultural sin embargo dudo cuántas investigaciones académicas de profundidad se han hecho en este punto nos detendremos en la cuestión de la cultura popular como un ejemplo de formación de identidad cultural y la percepción durante el transcurso de la idea expuesta se logra vislumbrar que tanto Asia como Latinoamérica han desarrollado culturas híbridas y difíciles de definir en el caso de Chile los procesos históricos de sincretismo e hibridación cultural han dificultado definir las características propias de la cultura chilena si bien existe consenso relativo entre los autores sobre la aspiración a un estilo de vida orientado hacia lo europeo en cambio Asia ha sido una región con una larga tradición cultural definida la cual comienza a hibridarse con la globalización voluntaria pos Segunda Guerra mundial esta cultura híbrida la tenemos presente día a día sin darnos cuenta volviendo a la pregunta que realicé al comienzo y por qué en Chile se generaliza a todo lo asiático como chinos y podemos decir que existe una imagen disociada de lo que es Asia por un lado está un conocimiento general sobre los países asiáticos puesto que es un importante aliado económico para el país pero por otro lado existe un desconocimiento de Asia y la cultura particular que componen esta región a excepción de los jóvenes que conocen parcialmente y consumen cultura popular coreana y o japonesa pero eso no se traspasa necesariamente a generaciones anteriores o al resto de la sociedad que vea a estos fans como raros tal vez sea por esta etiqueta de que es gente diferente la que se preocupa por la cultura asiática que las personas muchas veces parecen evitar tener un entendimiento más profundo sobre ella y como consecuencia le dicen orgullosamente chino a todos los asiáticos en tales circunstancias es oportuno y necesario interrogar la evolución histórica de la cultura popular de Asia del Este de manera profunda y teórica la cultura popular regional no solo es un invento contemporáneo sino que también constituye una forma de modernidad del noroeste de Asia que puede servir como un recurso crucial para imaginar y concretar la modernización tecnológica de esta zona y además la tarea de interrogar este proceso en el ámbito de la cultura popular nos permite expandir su alcance más allá de los programas de televisión película o canciones pop a los intercambios activos y continuos de los moda cosméticos artefactos culturales personas y comidas la modernización de Asia del Este fue resultado de adoptar negociar y resistir la modernidad occidental en su propio suelo por lo que su cultura popular no solo refleja sino también se construye sobre la base de los procedimientos de modernización de la región en lo que lo global siempre estuvo presente en la dimensión local en consecuencia la dimensión global puede ser un punto de entendimiento común entre Latinoamérica y Asia de qué forma se ha avanzado de buscar profundizar esta y otras dimensiones comunes entre ambas regiones existe suficiente voluntad en Chile y Asia por concretar medidas de integración que vayan más allá del ámbito económico y político qué hay más allá de la imagen disociada es mi duda Asia como socio comercial y chinos me gustaría compartir mis inquietudes con ustedes como el occidente requería neoorientalismo para crear su propia identidad quizá Chile y América Latina necesita neoorientalismo a su estilo en búsqueda de su propia identidad y el dilema de su posición como país latinoamericano geográficamente un país europeo culturalmente y la imagen bitwixt entre occidente y oriente les habría dificultado comprender el mundo asiático quizá este dilema genera discusión infinita de diferencia cultural del otro lado del mundo y a veces les frena seguir abriendo y diversificando su economía y continuar esta alianza poco probable entre Asia y América Latina gracias muchas gracias sobre lo mismo me gustaría plantear lo primero que se me viene a la mente hoy día es estamos hablando del miedo al fantasma a la relevancia también la historia inmediata nos dice que las sobrespectativas quizá no son tan buenas compañeras ¿qué expectativas podemos tener de esta PEC para Chile? ¿qué puede quedar en Chile? ¿podemos volver a abrir las ventanas culturales? ¿podemos poner ciertos temas sobre la mesa? ¿o seguimos siendo las hormigas o los gatitos que decía el profesor Jara profesor Wilhelmé yo creo que las presentaciones que hemos escuchado nos dan interesantes claves en caso mío cuando por ahí por fines de los años 80 años 90 comencé a incursionar en los temas asiáticos aparecía como algo raro recibí por ahí algún comentario de alguien que me dijo bueno hay que llamarse como te llamas tú para interesarse en estas cosas como una rara avis que estaba incursionando en cosas que eran como lejanas exóticas exóticas sí que eran como lejanas de nuestras preocupaciones y dije perdón esta es la parte del mundo que viene más fuerte y más y haríamos bien en tratar de comprenderlas y de cómo aproximarnos a ellas en ese sentido yo creo que la labor que ha realizado respecto de Asia en general y Corea en particular la profesora Wen Jung Min tiene una extraordinaria importancia y yo he sido testigo como en la PUC ella ha logrado que a nivel de estudiantes esto tenga un eco muy poderoso con una cantidad de ejercicios que se hacen allí que son tremendamente fructíferos entonces hay una generación a la que yo pertenezco que de alguna manera con algunas dificultades pero también con muchos privilegios y un poco de suerte hemos estado como abriendo caminos pero luego ese camino hay que pavimentarlo hay que embellecerlo y creo que todavía creo que todavía tenemos en nuestra mente algunos problemas no solo las confusiones que señalaba Wen Jung claro es bien debería darnos un poco de vergüenza en América Latina que a un presidente de origen japonés le llaman el chino ¿no es cierto? como fue el caso de Fujimori en Perú pero todavía tenemos una disociación mental de que conducimos conducimos un vehículo fabricado en Asia o de marca asiática nuestros hogares están llenos de electrodomésticos este es un Samsung en fin nuestra ropa probablemente está hecha en China pero en términos de todo lo que hay detrás de aquello nos resulta todavía bastante bastante ajeno ahora en Asia también tiene sus falencias por supuesto bueno América Latina entonces o Chile no yo tengo un amigo en la República Dominicana entonces claro el el diálogo como que como que a veces le cuesta le cuesta despegar pasar a una fase de mayor maduración supone un esfuerzo grande hacer ejercicios como el APEC puede ser tremendamente fructífero pero hay que tener una cierta base el 2004 esa base creo que era muy pequeña pero fuimos bastante proactivos espero que el 2019 entre tanto esa base ya haya crecido algo y podamos hacerlo todavía mejor dicho eso no veo hasta ahora en torno a APEC 2019 una cierta mística que tuvimos respecto de la APEC 2004 tal vez es porque los temas ya como son tal vez son ya algo más establecido en la agenda no sé no lo tengo claro pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo creo que el país en general no tiene claro lo que viene muchas gracias profesor quiero agradecerle a todos pedirle un gran aplauso para nuestros invitados muchas gracias a cada uno de ellos y muy bienvenido a Puerto Idea con Wilson